El ministro Fernando Rostigliosi en nuestros estudios. Buenas noches, ministro. Gracias por estar en el programa. La subversión y fundamentalmente este grupo proseguir se ha fortalecido indiscutiblemente en las últimas semanas. Sin embargo, para el presidente, hasta hace no mucho, esta era una maniobra fujimontesivista a la que cierta prensa le hacía el juego. ¿Cuán grave es, ministro, la situación en el N? Bueno, es difícil, es complicado, ¿no? Está este grupo que está ahí hace 15 años, es el mismo grupo que sigue operando. El problema es que ahora se está moviendo un poco más, se está saliendo de la zona en que ellos tradicionalmente estaban. Desde hace algunos años habían sido empujados hacia el centro de una selva muy inhóspita. Pero, desgraciadamente, con este ataque a Techín han cobrado más notoriedad y están apareciendo una serie de noticias. Hoy día yo me he ido a Ayacucho, me fui muy temprano y me he regresado en la tarde. He estado en Ayacucho, me he ido a Huanta por tierra, he estado caminando por las calles de Huanta. He participado en un rally, en una carrera de autos que había ahí junto con el alcalde y el presidente regional. He buscado al presidente regional, que es Huantino, y estaba ahí. He estado en su casa con él, he estado con el alcalde de Huanta, he estado con el alcalde de Ayacucho, con el obispo de Ayacucho, con algunos ronderos que estaban realizando un evento ahí. La situación estaba absolutamente tranquila en Huanta, en Ayacucho y en todo el departamento. A pesar de que habían circulado versiones y volantes a los cuales la prensa les había dado difusión, desgraciadamente, creando un ambiente que no existe en la realidad. Y sabemos que el turismo es importantísimo para Ayacucho, que en fiestas patria de vieja gente, de repente hay gente que se ha desanimado de ir a Ayacucho sin ningún fundamento. Existe un problema, sin duda, y hay que atacarlo. El problema está localizado en el valle del Enne, en la selva. No, no, hay un poquito más que eso. También están en Vizcatán, eventualmente pasan a algunas zonas de Huancabelica. Yo en la mañana lo primero que hice fue reunirme con el general Ayarsa, que es el jefe militar ahí en Ayacucho. Yo he ido con cinco generales de la Policía Nacional, los encargados de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Él nos hizo una exposición de lo que está haciendo el ejército ahí. Eso es zona de emergencia, está a cargo del ejército en este momento. Yo espero que estas zonas puedan ir restringiéndose en el futuro. En este momento hay tres departamentos y dos provincias, entiendo, en emergencia. Pero en general Ayarsa nos hizo una exposición. Y hay que empezar a trabajar de manera conjunta y ordenada. Yo he visto que tú has difundido ahora un especial donde hablas de una presunda nota de inteligencia. La policía no la conozco, yo recién estoy entrando al ministerio del interior. Tres notas de inteligencia numeradas, la 1981, la 1982 y la 2044. Me parece un poco injusto lo que se refiere al CNI, ¿no? Yo he sido presidente del CNI, como tú sabes, durante un corto periodo de tiempo, hasta enero de este año. Y creo que el problema no es que el CNI no pueda hacer este tipo de coordinaciones. Hay problemas entre los diversos institutos de las Fuerzas Armadas, la policía. No hay, en efecto, a veces un intercambio de inteligencia adecuado y oportuno. Esa es una de las cosas que no voy a trabajar con el ministro. En esa falencia, ministro Rofilosi, ocurre que se advierte de una emboscada y la emboscada ocurre 10 días después. Mueren oficiales, mueren civiles y la información se quedó archivada en un despacho en el Consejo de Inteligencia. No, no sé si... Ocurre además que... No sé si esa nota será cierta, además, ¿no? Ocurre, además, bueno, las notas han sido verificadas por nuestro equipo y nosotros hemos cruzado... Yo voy a revisarlas, pero me parece un poco raro que se pueda... Yo le recomendaría que las revise, ¿y sabe por qué? Porque en este momento la columna de Alipio ha logrado disparar y herir. Bueno, herir es una forma de decir, pero le ha dado a dos helicópteros del ejército peruano, a dos de los tres helicópteros que tenemos en la zona de conflicto. Bueno, a nosotros, a la policía, también nos han dado varias veces. O sea, operar ahí es un riesgo porque... ¿Eso qué significa? ¿Su evaluación, el entrenamiento militar de Sendero Luminoso se ha pulido? No, no, pero mira, ellos están siempre esperando un helicóptero para dispararle. Ahora tú mencionabas una de las ametralladas rusas que en efecto le robaron al helicóptero de Furnier cuando lo destruyeron el 2 de octubre del año 99 en una estúpida operación del servicio de inteligencia de Montesinos que resultó un fracaso y ahora este señor aparece como un experto cuando llevó al desastre a este helicóptero donde murieron, a esta emboscada donde murieron cuatro oficiales. Pero esas ametralladoras tienen una munición especial, distinta a las de otras ametralladoras. Sí, son balas con punta de acero. Entonces, ellos solamente pueden usar esa ametralladora hasta que les dure la munición que tenían en el helicóptero. Después no van a conseguir más porque no existe en ninguna parte. No es como una bala de FAL o de AKM que se puede conseguir con más facilidad. Pero en efecto es un arma peligrosa, es una de las armas peligrosas que tiene esta columna. Había cuatro cofres con balas en ese helicóptero. No tienen tampoco un armamento demasiado potente. Sin embargo, yo creo que no hay que subestimarlos. Nosotros estamos trabajando. Por eso hoy día mismo he estado en Ayacucho. La primera cosa que he hecho en mi gestión es irme allá, ver sobre el terreno qué cosa es lo que está sucediendo, comprobar que no había ningún paro en Ayacucho y empezar a coordinar directamente con las Fuerzas Armadas. Hay un problema de comunicación, de centralización. ¿Quién debe dirigir, Ministro Orpilosi, quién debe dirigir la lucha contra la subversión? Mira, cuando yo entré al Ministerio del Interior la primera vez, el Ministerio del Interior asumió la lucha contra la subversión. Nosotros presentamos un plan antisubversivo al Consejo de Ministros en octubre del año 2001 que fue aprobado, que incluía, por supuesto, el trabajo con las Fuerzas Armadas, que incluía a los comisionados para la paz y el desarrollo, porque la lucha no es solamente militar o policial. Hay que trabajar concentrando los esfuerzos del Estado en los distritos más pobres y afectados por la subversión y el narcotráfico. E incluía también, naturalmente, la instalación de bases del Ejército para contener a estas fuerzas terroristas y la realización también de operaciones policiales. Ese plan tiene que seguir, tiene que continuarse. Ahora hay una situación peculiar. ¿Se va a continuar o se va a retomar? No, no, se está continuando. Hay operaciones militares ahora que están en curso. Ahora hay una zona de emergencia bajo control militar. Mi opinión es que esas zonas deben irse restringiendo. Yo, particularmente, no soy partidario de las zonas de emergencia. Sin embargo, es un hecho que ya están. Ha habido una situación extraordinaria, digamos. ¿Qué departamentos deberían mantenerse en emergencia? Ahora están Ayacucho, Apurímac, Junín y un par de provincias. Está la Convención Itayacaja. Yo creo que debería restringirse paulatinamente a algunos distritos y algunas provincias. Ya en el Ministerio del Interior hay una propuesta para eso. La vamos a conversar inmediatamente con el Ministro Loredemol y vamos a trabajar en conjunto. Yo creo que estos problemas de inteligencia, que a veces existen sin duda, tienen que ir resolviéndose, pero tienen que funcionar muy rápidamente. Yo he tenido una buena experiencia de trabajo con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, y tenemos que tener un intercambio muy rápido. Ahí no se puede esperar una semana, un día. Es cuestión de horas, a veces, que una buena información de inteligencia sea compartida y transmitida. Pero hay un problema también de logística, hay un problema de infraestructura. Bueno, sin duda. Estos helicópteros viejos, esta falta de combustible, de gasolina en la zona, eso limita las acciones y, por supuesto, también le bajan la moral a las Fuerzas Armadas. Todos tenemos problemas de... El gobierno, el gobierno, ¿va a reaccionar frente a esto o va a mantener esta desidia en el tema de los helicópteros? No, todos tenemos problemas de logística. Pero hay prioridades. Estamos en un país pobre, la policía los tiene, el Ejército los tiene, la Fuerza Armada los tiene, todos los tenemos. Y hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Ha habido una huelga de un sector social, se les ha dado un aumento. ¿Y qué cosa es lo que ha ocurrido? Se ha restringido el presupuesto de todos los otros ministerios para poder dar este aumento. Y además han tenido que ponerse nuevos impuestos a toda la población. Pero hay prioridades, ministro. ¿La inversión es una prioridad para este gobierno o no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda es una prioridad para este gobierno. Pero te digo, se trabaja en condiciones precarias. Ojalá tuviéramos todos los elementos, los mecanismos y las armas necesarias. Sin embargo, tenemos que trabajar con lo que hay y vamos a asumir esa responsabilidad. Y yo entiendo que el presidente ha ofrecido un apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para este combate antisubversivo y vamos a trabajar con eso. Sendero Luminoso debería capitular formalmente ante la democracia. Aunque esta facción proseguir, siga en la guerra. ¿Cómo lograrlo? Bueno, esta es una facción, es la única facción que está en acción en este momento. Porque había, hay otro grupo armado que está en el Guayaga, que es el de Artemio, que está inactivo desde septiembre del año 2001. Inactivo militarmente, no políticamente. Ellos están haciendo trabajo, sobre todo con los cocaleros, y eso es peligroso. Pero militarmente están inactivos desde septiembre del 2001 porque ellos han adherido a la línea de Abimael Guzmán, que es la solución política, los problemas de la guerra, en fin. Pero, por el momento, la cosa está haciendo. Lo único que tenemos es esta facción que está en el N, que no responde a la línea de Guzmán. Son aproximadamente unos 150 hombres armados y una masa cautiva de nativos de esa zona. Pero nosotros tenemos que ir, esto no es una guerra que se gane... ¿Cautiva o en rey? ¿Cuál es la situación de los nativos? Bueno, es una masa cautiva, viven muchos años con ellos, es una situación difícil de determinar. Pero no es una cosa que se va a acabar de un día para el otro, pero vamos a terminar con ellos. Y lo que tenemos que hacer es un trabajo paciente. Hay que restablecer las bases militares, hay que atacar con prudencia sus centros de operaciones, hay que ir empujándolos nuevamente hacia el lugar donde han estado y ahí ir restringiéndolos y terminándolos y sometiéndolos. Yo creo que eso es posible hacer y en eso estamos empeñados. Es una de las prioridades que tenemos en el gobierno, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa y es una de las razones fundamentales por las que yo he aceptado nuevamente entrar al gobierno. ¿Cree usted que la Comisión de la Verdad, Ministro, ayuda a terminar con la violencia o como dicen muchos, al contrario, le hace el juego, hacen de lo luminoso? De ninguna manera. Yo creo que la Comisión de la Verdad merece todo el respaldo, no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía. Cumple una función muy importante, es una Comisión de la Verdad y de la Reconciliación que debe hacernos conocer a los peruanos la realidad de esta terrible guerra que sufrimos por responsabilidad del terrorismo desde el año 80. Yo creo, yo no conozco naturalmente sus conclusiones, pero yo creo que van a ser muy importantes para ayudar al proceso de pacificación del país si está recibiendo ataques injustos e interesados. Hay muchos intereses en contra de la Comisión de la Verdad y cosas que están saliendo en estos últimos tiempos son realmente ataques que están orientados a liquidar la Comisión aún antes que haya dado ese informe. Hay ataques también completamente injustos contra el gobierno de transición, contra Diego García Zayán y otros ministros del régimen del doctor Paniagua que son absolutamente injustos. Una de las cosas, por ejemplo, que es una barbaridad que se viene repitiendo, que el terrorismo se dirige desde las cárceles. Es una estupidez que durante años se ha dicho en el Perú. Ya no nos acordamos que a mediados de los años 80, por ejemplo, se decía que los atentados terroristas se dirigían desde las cárceles. No tuvimos en junio del año 86 una terrible masacre en Lurigancho y en el Frontón y el terrorismo decayó, ¿acaso? Al contrario, creció. Y otra vez venimos con la misma idea tonta de que el terrorismo se dirige desde las cárceles. Es obvio que hay relación entre los terroristas que están en las cárceles y los familiares, los abogados y gente que está afuera. Pero de ahí a que las operaciones y los planes terroristas, los atentados en el N, por ejemplo, se dirijan desde las cárceles, no es así. Nunca ha sido así. Y ahora no es así tampoco. Los que están afuera y cometen atentados nunca aceptan órdenes de quienes están presos. Eso es una ridiculez. Eso es una campaña interesada de gente que desea desprestigiar la democracia, desea desprestigiar a la gente que ha luchado contra la dictadura y pretende crear un ambiente de zozobra y enfocándonos en un tema absolutamente equivocado. Porque si nos enfocamos por ahí vamos a perder el tiempo y no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente está ocurriendo. Tenemos un grupo armado ahí que significa una amenaza. Tenemos que acabar con él, pero no con este tipo de argumentos falaces que ya han sido comprobados anteriormente como falsos. Hace unos segundos ha dicho usted que la razón por la que acepta volver al gabinete es la situación de la subversión... Una de las razones principales, ¿no? Porque la reforma policial es una cosa que me interesa mucho también. Por ahí va mi pregunta. ¿Por qué vuelve usted? Usted ha demostrado ya una voluntad de renuncia que pocos tienen. Pero, ¿por qué ha vuelto? Bueno, para mí ha sido muy difícil volver porque yo desde que había salido ya de CNI estaba, en fin, orientándome hacia otra cosa. Estaba buscando otras posibilidades. Había encontrado algunas y ya no tenía idea realmente de regresar a este cargo. Sin embargo, hubo este ofrecimiento y, bueno, algunas personas me persuadieron para que regresara en un momento difícil. Es decir, no es igual a cuando entré la primera vez al gobierno en julio del 2001. Ahora es más difícil. Cuando habían muchas ilusiones. Obviamente, este es un gobierno que está, como conocemos, en una situación de crisis... El pueblo arequipeño se quedó resentido con usted. Sus declaraciones no fueron muy felices durante el arequipazo, ministro Filosi. Bueno, mira, el 99% de las declaraciones que me atribuyeron en Arequipa eran falsas. 99%. Incluso hubo una revista tan prestigiosa como Caretas, en la que hemos trabajado los dos, que en esa época me publicó una declaración absolutamente descabellada que yo nunca había dicho. Y eso fue parte del problema. Había intereses ahí porque yo enfrentaba desde el Ministerio del Interior todos estos movimientos que muchas veces terminaban en actos de violencia, de vandalismo, de destrucción. Y yo, como ministro del Interior, tenía que afrontarlo, sin ninguna duda. Tenía que dar la cara y tratar de resolver esos problemas. Pero de ninguna manera yo insulté, ni mucho menos, al pueblo de Arequipa. Yo lo enfrenté como tenía que enfrentarle, como enfrenté todos los movimientos que aparecieron en ese momento. ¿Igual se disculpa usted con esa población que se sintió ofendida? Bueno, los que deberían disculparse son los que mintieron, los que inventaron esa cantidad de cosas falsas que yo nunca dije. Yo hice lo que tenía que hacer, defender el orden público y actué correctamente. La policía se portó muy bien en Arequipa, actuó con prudencia, con mesura ante una situación de violencia desbordada. Después vimos la situación en Pativilca y en Barranca y yo creo que la vimos diferente. Ahora, tú sabes, tú eres arequipeña, tú sabes que yo tengo mucho cariño por Arequipa. Yo he vivido en Arequipa, he vivido justamente en el periodo de la dictadura militar de los años 70, en el peor periodo de las huelgas y los paros he estado ahí, así que conozco cómo funciona eso. Tengo muchos amigos y parientes de mi esposa en Arequipa, así que tengo muy buena relación con los arequipeños y Arequipa. Y cierta gente que vive del odio y de la venganza y que trata de proseguir dando vueltas a estos temas, no van a lograr su cometido, por cierto. ¿Hay realmente esperanzas de que el presidente cambie y deje a usted y a la ministra Merino a trabajar con libertad, a otorgarle? ¿Les va a otorgar el presidente el poder que ustedes necesitan para hacer una gestión exitosa? Bueno, no creo que se trata de eso, de ponerlo en esos términos, pero creo que la presidenta del Consejo de Ministros ha demostrado que tiene ideas, que tiene honestidad y que tiene carácter, y que está marcando un rumbo claro a este nuevo gabinete. Yo creo que ella está trabajando en mucha coordinación y compenetración con el presidente y que las cosas van a marchar, yo espero que sea así. Y bueno, yo tengo recién pocos días en el gabinete, así que recién me estoy poniendo al corriente de la situación y espero que las cosas puedan funcionar como deben. ¿Qué le pareció la presencia de Genaro Delgado Parker en su juramentación? Bueno, ni siquiera lo vi porque los que estamos arriba estamos con los focos en la cara, ¿no? Después me dijeron que había estado, pero la verdad es que yo no lo vi, ni hablé con él en ningún momento porque entiendo que no subió ahí a las gradas que están... Pasó al Salón Dorado. No, yo no lo vi ni hablé con él en ese momento. Las dos administraciones que se disputan la frecuencia de Canal 5 han prometido que el miércoles la una va a entrar al local donde está la otra. Su despacho, ministro, ¿a quién le va a brindar seguridad? Solamente vamos a acatar lo que diga el Poder Judicial. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional no tienen ningún poder de decisión en este caso, ni pueden tomar partido por ninguna de las dos administraciones en pugna. Nosotros tenemos que tomar la orden judicial respectiva y hacerla cumplir como manda la ley. Ahora, yo creo que el Poder Judicial tiene un problema. No puede ser que un día salga una orden en un sentido, en la tarde salga una orden en otro sentido, y al día siguiente otra anulando la dos. Eso es una cosa... El Ministerio de Transportes también tiene que ver. El Ministerio de Transportes. Entonces, entiendo que en el aspecto administrativo, ¿no? Ellos le retiraron temporalmente la licencia a todos y después la han vuelto a restituir. Pero, para la policía, lo importante es la decisión del Poder Judicial. Nosotros tenemos que estudiar cuáles son las resoluciones que están vigentes en este momento y aplicarlas cuando sea necesario. ¿Quién será su viceministro? Correo dice que o José Ugaz o Cecilia Belondel. La República había dicho que Gustavo Borrío. Ojalá pudiera tener a cualquiera de las personas que tú has mencionado. Serían realmente de lujo, ¿no? Ya Gustavo Borrío te ha dicho que él no aceptaría ese cargo. Yo conozco mucho a Gustavo. Es una persona extraordinaria. Tiene mucho conocimiento de la subversión. Es una persona honesta y con carácter. Pero él mismo ha dicho que él está en otro trabajo y que no aceptaría. ¿Y los otros dos nombres? Bueno, igualmente. ¿Han dicho que no? No, no es que han dicho que no, sino que están cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué? Y no están dispuestos a entrar en este momento a la administración pública. Mira, estamos en fiesta patria y yo acabo de entrar al ministerio. Lo tendremos decidido en estos días, probablemente, ¿no? ¿En qué quedó la reforma policial? También dice la prensa, la prensa de hoy, que usted habría decidido cambiar al general Pérez Rocha. ¿Eso es cierto? Esas son cosas que se están evaluando. Pero en lo que respecta a la reforma policial es otra de las cosas que me motiva a mí a regresar al Ministerio del Interior. La reforma policial es una de las cosas, creo, más importantes que se han hecho en este gobierno. Fue una reforma muy profunda que se empezó a trabajar en mi gestión, que continuó en la de Gino Costa, que implicó un trabajo muy arduo de una comisión que trabajó de cara a la policía y de cara a la población. Se sacaron muchas conclusiones. Yo creo que eso tiene que ser impulsado, tiene que continuar. Y si es que logra culminarse, sería una de las cosas más importantes que deje este gobierno para el futuro. ¿Lusió usted la condecoración del corazón policial el día de la juramentación? Con mucho orgullo, por cierto. ¿Es un mensaje de lealtad a la policía? Por supuesto, por supuesto. Yo hice magníficas relaciones con la policía durante mi gestión. Ellos me respaldaron completamente y yo los respaldé a ellos en todo lo que tenía que respaldarlos. Y bueno, ellos tuvieron la generosidad de concederme esta condecoración. Soy el único que la tiene hasta este momento el día que salí del Ministerio del Interior. Así que yo estoy muy agradecido con eso y luzco con mucho orgullo esa condecoración. Usted le puso tres condiciones al presidente para aceptar nuevamente el cargo. ¿Eso es cierto? No, no, no. ¿Le puso una por lo menos? No, yo conversé con el presidente sobre muchas cosas. ¿El presidente aceptó su posición? El presidente es muy permeable a las ideas. Él mismo lo ha dicho. Él sabe que yo soy absolutamente franco con él. Siempre lo he dicho en la campaña electoral cuando he estado en el gobierno y ahora mismo. Y cada vez que he hablado con él, él sabe perfectamente que yo le voy a decir todo lo que pienso. Y que no voy a ocultar nada. Así que nuestra relación en ese sentido es muy clara. Bien, ministro. Muchísima suerte. Gracias. Realmente para usted, que usted tenga suerte, va a depender también la seguridad de todos nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a usted, vamos a una brevísima pausa. ¿Dónde está mi cámara? Aquí.